¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra review de una tarjeta de crédito. En esta ocasión vamos a hablar de una tarjeta de crédito que ha revolucionado los anuncios comerciales en televisión y en internet. Se trata de la tarjeta de crédito HCBC 2NOW. Vamos a ver pues sus ventajas y desventajas y si realmente sería buena tener esa tarjeta. Vamos a empezar por ver las características principales que nos comenta. Primeramente la tarjeta, cuando tú la tengas, puedes recibir el 2% de tus compras en saldo HCBC y te pone pues dentro de la misma tarjeta. También tiene un tipo de seguro que se llama protección de compras y garantía extendida. Hay promociones y descuentos en cientos de comercios como cualquier tarjeta de crédito. Y también tiene la característica de transferir de tu nueva tarjeta HCBC la deuda de otras tarjetas bancarias a un plazo preferencial y una tasa de interés fija del 21.90% anual. Eso quiere decir que si tú tienes deuda con otra tarjeta de crédito, traes el saldo, obviamente a HCBC le paga el otro banco y después tú le pagas a HCBC con una tasa preferencial del 21.90%. Y obviamente le vas a pagar, puede ser un plazo a lo mejor de 12 meses, de 18 meses, ya dependiendo tú, te vas a poner de acuerdo con la institución bancaria HCBC. Pero aquí nada más nos menciona como algo así general. Pero vamos a ver a profundidad todavía la tarjeta. Así es que vamos a ver. Dice que descubre la tarjeta de crédito HCBC 2Now. Juntos prosperamos. Gana haciendo lo que siempre haces. Eso significa que como tú usas la tarjeta de crédito, pues siempre la vas a utilizar, pues vas a ganar también. Pero, ¿cuánto vamos a ganar? Dice, reciba al instante el 2% de tus compras en saldo HCBC, NOW, al pagar con tu tarjeta y crédito HCBC 2Now. Y por un ejemplo, si pagas $10,000 pesos, con tu tarjeta recibes $200 del saldo HCBC 2Now. En pocas palabras, así es como se maneja. Todo lo que gastas en un cierto periodo, se suma y en total le sacas el 2% y esa cantidad se puede ir acumulando y es la cantidad que ganaste por gastar de alguna manera. Pero, pues aquí pone un ejemplo de $10,000 pesos. Entonces, aquí sería la cuestión. De los que me están viendo, gastarán $10,000 pesos mensuales aproximadamente para poder alcanzar a recibir $200 pesos. O a lo mejor tú no gastas $10,000 pesos. A lo mejor tú gastas $3,000 pesos. A lo mejor tú gastas $2,000 pesos. A lo mejor gastas $6,000 pesos. Entonces, aquí depende mucho cuánto gastas tú. Y eso sería lo que tú ganarías por el 2%. Entonces, aquí depende mucho cuánto tú estés gastando. Imagínense una persona que gasta más o menos mensualmente $5,000 pesos, pues va a recibir $100 pesos. La pregunta es, ¿vale la pena? Ya depende de cada persona. También dice que acumulas el saldo HCBC to now en tu misma tarjeta a partir de $1 pesos. Esto quiere decir que prácticamente todo lo que tú pagues te va a generar posteriormente el 2%. ¿Cómo usar tu saldo HCBC to now? ¿Cómo usarlo? Ok, ya me dices mi dinero. Ok, ¿cómo lo hago, no? En cualquier comercio con terminal, punto de venta, cuando pagues, pide la opción pago con saldo HCBC to now. Nota, es importante que el vendedor seleccione la opción correcta. Ok, eso significa que tu tarjeta de crédito HCBC to now, aparte de ser tarjeta de crédito, también es como una tarjeta de monedero electrónico. Entonces, cada que tú ganes 2% de lo que gastas, se va acumulando. Y si por alguna razón dices tú, esta ocasión yo quiero utilizar el dinero, digamos, que he ganado para pagar las cosas, lo puedes hacer. Obviamente, todo está dentro de la tarjeta de crédito. Podrás disponer de tu saldo HCBC to now en los cajeros automáticos de HCBC. Así es que tienes la oportunidad de retirar tu dinero también. Pero, pues bueno, serían $200 pesos si gastas $10,000. Si tú gastas $5,000 más o menos, pues tendrías que sacar solamente $100 pesos. Entonces, ahí ya depende si vale la pena o no. ¿Cómo consultar el saldo HCBC to now? Envía un SMS con la palabra saldo más los últimos 10 dígitos de tu tarjeta de crédito HCBC to now al 21-10-2 y recibe un mensaje con tu saldo HCBC now disponible. O también puedes consultar tu saldo en HCBC to now en los cajeros automáticos HCBC. O consulta tu saldo to now en banca por internet o HCBC móvil. Entonces, si a una persona le gusta esta forma de, tú gastas, me regresas una cantidad de dinero a mí y después yo lo puedo gastar donde yo quiera. O sea, estas son las tres formas de saber realmente el saldo para que no se te vaya a olvidar hoy cuánto saldo tengo, ¿no? Promociones que tienes con esta tarjeta de crédito. Meses sin intereses. En viajes, tiendas especializadas y departamentales y mucho más. Aquí hay que aclarar algo muy importante. Los meses sin intereses nada más se aplican en los establecimientos que tengan la oferta. Si un establecimiento tiene meses sin intereses y te dice, oh, tu tarjeta de crédito HCBC se aplica, puedes hacerlo a meses sin intereses. Pero si por alguna razón en el establecimiento que tú necesitas, dices, pues no aceptamos promociones por el momento. Si es que no importa la tarjeta, no hay promoción, pues no hay promoción, ¿no? Eso sería. Bueno, se nos está agotando la pila. Entonces, continuamos. El siguiente es promociones y descuentos con Centro de Comercio. Consulta tus promociones. Una forma de saber exactamente qué establecimiento se apega mucho a descuentos y promociones de HCBC es entrar a la página www.hcbc.com.mx. Disdiagonal Promociones. Uber. Por cada nueve viajes en Uber pagados con tu tarjeta de crédito HCBC, te otorgamos un descuento de 100 pesos en tu próximo viaje. Esta es una característica que tiene esta tarjeta de crédito. Hay otras tarjetas de crédito que la verdad hemos hecho las review y jamás mencionan a Uber. Entonces, también aquí ya depende también la persona para poder recomendar esta tarjeta de crédito. ¿Qué tanto usas Uber? Recuerda que si usas Uber tienes dos beneficios. ¿Cuál serían? Primero, cada que uses Uber, el dinero que tú gastas por usar Uber se va a sumar para posteriormente darte el 2% de todas tus compras que hayas hecho o gastos. Aparte de ese beneficio, vas a tener el beneficio que si usas mucho Uber, por lo menos después del noveno viaje, pues te van a otorgar descuentos de 100 pesos. Ya depende la distancia a la cual tú vas a ir, pues ya es ahorrarte dinero. Entonces, ahí ya depende también un poquito la persona. Otra característica, transfiere a tu nueva tarjeta de crédito HCBC, la deuda y otras tarjetas bancarias a un plazo preferencial y una tasa de interés fija desde el 15.90%. Protección, aquí va lo que tiene esta tarjeta. Garantía extendida, extiende la garantía del fabricante o de la tienda hasta por un año. Por ejemplo, compras una lavadora, el establecimiento te dice, pues la garantía es aproximadamente de un año. Ya que termina el año, hablas por teléfono en servicios y dices, ¿sabes qué? Pues compré una lavadora, lo compré con la tarjeta de crédito y quiero que me proporcionen la protección otro año más como garantía. Lo puedes hacer. Protección de compras. Protección en caso de hurto o daño accidental durante los 45 días posteriores a la compra. ¿Qué significa esto? Bueno, a lo mejor tu lavadora, ¿verdad? Vamos a suponer que tenías un pequeño espacio donde lavabas la ropa. Pues un carro chocó, te tiró la barda y pues la lavadora se dañó. Después de los 45 días que compraste la lavadora, entonces, pues eso es una forma de decir, ¿sabes qué? Pues hubo un accidente, ¿no? O sea, no fue a propósito, chocó a esta persona y pues me tiró la barda y ¡pum! La lavadora se descompuso, ¿no? Entonces, es protección de compras. Otra protección es la condonación del saldo por fallecimiento. Liquida el saldo deudor en caso de fallecimiento del titular. ¿A qué se refiere esto? Vamos a suponer que tú que me estás escuchando tienes tu tarjeta de crédito HSBC to now, te me petateas, cuelga los tenis, te me mueres y a lo mejor tenías pues una deuda ahí en esa tarjeta, pues ya queda totalmente pagada. Ya queda pagada, no te preocupes, ya queda pagada, no te van a cobrar y bueno, pues es una protección, ¿no? Y así no quedan deudas de nada. También tiene la protección contra robo o extravío, creo que esa tarjeta la mayoría ya lo tiene. En caso de cargos no reconocidos por un monto no mayor a tu límite de crédito. Entonces, pues eso también es una ayuda, ¿no? Que si existe algún cargo que dices, a ver, a ver, ese cargo yo no lo hice. Entonces el mismo banco pues dice, ok, está bien, no te preocupes, tú no vas a pagar absolutamente nada, ¿no? Esa es la característica que tiene. Servicios adicionales a la tarjeta de crédito. Recibe alertas SMS en tu celular sin costo. Creo que esta característica ya la mayoría de los bancos ya la manejan. Nada bueno ni nada malo a esta tarjeta. Digo, es algo normal que todas las tarjetas tienen. Y bueno, dice aquí, nota, si no recibes alerta, pues llama para confirmar a tu celular, ¿no? Por alguna razón que no hayas recibido el mensaje de compra. Solicita tarjetas de crédito a HSBC adicionales y comparte tus beneficios. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Cuando tú tiras la tarjeta del titular, tú eres el único responsable de ese beneficio. Pero si sacas una tarjeta adicional, vamos a suponer que le sacas una tarjeta adicional a tu amante. Y a tu esposa. Entonces, en ese momento ya tienes tres tarjetas. Una titular y dos para la persona. Entonces, estas personas pues van a comprar también igual que tú, ¿no? Van a estar comprando, van a estar pagando servicios. Al final del corte se suman lo que los tres hicieron y de ahí te regresarían el 2%. Y obviamente pues la tarjeta, la única que puede utilizar ese dinero ganado es la cuenta del titular. Pero pues los demás de alguna manera te ayudan a ese beneficio. No está nada mal la idea, ¿no? De tener la tarjeta, dársela a tu esposa, te la das a tu amante, ellas gastan y al finalizar pues te regresa una pequeña cantidad. Pero vuelve a lo mismo. Bueno, tendrían que mínimo gastar arriba de 10 mil pesos pues para que valga la pena, ¿no? Otra característica y otro servicio es descarga la app HCBC Control Total y mantén el control de tu tarjeta de crédito HCBC y tus tarjetas de crédito HCBC adicionales. Parezco que estoy haciendo anuncios. Una de las características que tiene el banco HCBC junto con Bancomer, a mi punto de vista, bueno y ahorita también Banamex ya le está entrando, es que usan mucho la tecnología en el celular. Ellos creo que el celular le han sacado mucho beneficio. Obviamente hay ciertos celulares que tienen compatibilidad para hacer ciertas características o servicios más importantes que simplemente checar un estado de cuenta o movimientos. Entonces aquí lo interesante es que puedes descargar la aplicación y bueno, puedes activar, desactivar tu tarjeta, controlar tu límite de gasto, ver tus movimientos, tu estado de cuenta. Son características que te pueden servir pues para mejorar y no te digas, ¿y dónde quedó el estado de cuenta, no? Entonces es algo interesante. Pero aquí dice algo muy importante, Samsung Pay. Samsung Pay es una forma fácil y segura de realizar pagos móviles con tu smartphone Samsung Galaxy elegibles. Descarga la aplicación Samsung Play y registra tu tarjeta HCBC. Aquí es a lo que venía. Bueno, HCBC, si quieres unas características más plus, necesitas particularmente celulares de la marca Samsung Pay para poder hacer eso. Pero pues está bien, ¿no? Bueno, obviamente si tú no tienes un celular Samsung, a lo mejor tu celular es uno que a lo mejor no tiene las características, no tiene las aplicaciones necesarias, pues no vas a poder hacer esto. Pero, bueno, es importante que sepas que existe ese servicio. Seguridad. Firma tus compras de manera más segura con tu NIP, tu número de identificación personal. Entonces el NIP es muy importante que no se te vaya a olvidar. Solicita el cargo automático de tus servicios a tu tarjeta de crédito HSBC 2NOW. Igual que otras tarjetas de crédito. No, pues quiero pagar el agua, la luz, el sistema de televisión de paga o algunos de Netflix, Spotify. Quiero pagar todo y no quiero estar pensando en las fechas. Entonces haces los cargos para que de manera automática se paguen solos. O sea, llega el día y de volar, jala el dinero y ya sabes que lo debes. Al final de cuentas, pues tú vas a pagar después de la fecha de corte, pues pagas el total. Pero ya no estás de que, y el agua no lo pagué, y no pagué el teléfono, no pagué Netflix, no pagué Spotify. Porque a lo mejor no lo tienes en cargo automático. Otra ventaja que yo diría es que si tienes esa tarjeta, pues ahora sí que ponte a poner todos los cargos automáticos que tengas. ¿Por qué? Porque recuerden que entre más gastes o más compres, pues vas a recibir más dinero del 2%. Luego dice, en caso de robo o extravío de tu tarjeta, los cargos recurrentes se transfieren en automático a tu nueva tarjeta gracias al servicio de FOIL.me. Entonces, esto es referente a que si ya tienes muchos cargos automáticos, vamos a suponer que ya tengo el agua, la luz, el Spotify, el Netflix, ya tengo todos. Y por alguna razón mi tarjeta, pues la perdí, no supe dónde está. Y en cuanto tienen otra tarjeta, automáticamente ya vienen registrados todos los cargos automáticos. O sea, no tienes que estar, uy, tengo que otra vez registrar todo. Eso es algo interesante, ¿no? O sea, está muy bien. ¿Y tips para proteger tu crédito? Bueno, pues al ser tu crédito de tasa variable, los intereses pueden aumentar. Esto significa que es tasa variable. Entonces, como igual puede aumentar, puede disminuir. Entonces, ahí sí que si tienes 5 mil pesos de que debes, por ejemplo, y si la cantidad subió, pues ya no vas a deber más de 5 mil, vas a deber más. O a lo mejor puede ser que haya bajado. Entonces, ya no vas a deber 5, vas a deber a lo mejor 4 mil. Es un ejemplo hipotético, obviamente. Incomplir tus obligaciones, pues te puede generar comisiones e intereses moratorios. Obviamente hay que pagar siempre entre la fecha de corte y la fecha último de día de pago. Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago, pues puede afectar tu historia de crediticio. Realiza solo el pago mínimo, aumenta el tiempo de pago y el costo de la deuda. ¿Qué significa esto? Siempre recomiendo pagar el total de lo que debes. Ejemplo, vamos a suponer que tenemos nuestra tarjeta de crédito HCBC 2NOW y debemos 10 mil pesos. Debemos 10 mil pesos en este mes, digamos. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Páguenos 10 mil pesos y no generen ningún tipo de interés. Ah, y te regresan tus 200 pesos, ¿no? Porque es el 2%. Pero si por alguna razón tú dices, no puedo pagar los 10 mil pesos. No los puedo pagar. Me excedí, gasté a lo menso, entonces no puedo. ¿Qué te recomiendo? Paga el doble o el triple de lo que te piden. Vamos a suponer el ejemplo. Debes 10 mil pesos, no tiene los 10 mil pesos. Se te fue el rollo. Entonces, a la hora de tu estado de cuenta te va a decir, pago para no generar intereses, pague 10 mil pesos. Pago mínimo, 1.300. Y entonces dices tú, bueno, 1.300 si los tengo. Y pum, que lo pagas. Mal, muy mal. No pagues el mínimo, paga el triple. O sea, no pagues 1.300, paga el triple de 1.300. Para que el siguiente, la fecha de corte, pues, reduzca un poco el interés y reduzca la deuda. Porque si tú pagas 1.300, en vez de reducirse un poco el siguiente mes, va a aumentar. Es una característica que les digo que tienen que hacer. No debes de dar a conocer el nivel de tu tarjeta, obviamente, seguridad. No grabes el nivel, o sea, no lo andes poniendo en papelitos, etcétera, ¿no? Y, pues, a cuidar la tarjeta, ¿no? Porque si se extravía o te la roban, pues, bueno, si la ocupas demasiado, pues, tendrías que estar esperando algún tiempo para que te proporcione la nueva, ¿no? Características y modalidades de uso. Medios de disposición. Cajero automático. Terminal punto de venta. Moneda nacional. Cobertura nacional e internacional. Esa tarjeta la puedes usar donde tú quieras, como quieras y con quien quieras, ¿no? Requisitos para tener la tarjeta. Eso es lo que necesitamos saber. Pues, ya saben, el INE o el pasaporte. Comprobante de domicilio. Luz, este, predial, etcétera, ¿no? Comprobante de ingresos, pues, para ver si realmente ganas dinero, ¿no? Mínimo a partir de 18 años hasta los 74 puedes tener esta tarjeta. Contar con un buen historial crediticio y tener una antigüedad mínima de un año más o menos. En el trabajo. Y te pide solamente ingresos mensuales de 12 mil pesos. Creo que, pues, la mayoría puede ganar 12 mil pesos. No es mucho la cantidad que te pide. Si tú cumples con esto, pues, ya puedes tener tu tarjeta de crédito HSBC 2NOW. Pero vamos a ver las comisiones. Comisiones, porque no todo es gratis en esta vida. Mantenimiento y administración. Tienes que pagar 99 pesitos por mantenimiento y administración. A fuerzas. Entonces, esto es mensual. O sea, cada mes. A pagarle. Reclamación improcedente. Aclaraciones improcedentes de la cuenta. Movimientos o cargos no reconocidos. Por evento. Ejemplo. Vamos a suponer que tú compraste un producto. Y por alguna razón, pues, se te olvidó que lo compraste. Entonces, y a la hora de verte todo de cuenta, ves una cantidad que dices. Esto yo no fui. Es que yo no fui. Yo no compré juguetes. De índole improcedente. Yo no fui. Yo no fui. Y, pues, empiezas a ponerte como loco. Es que yo no fui. Yo no fui. Y dices. Voy a reclamarle al banco. Vas, le reclamas. O por teléfonos. No, es que yo no reconozco esos 200 pesos. Además, dice que son juguetes. Yo no he comprado juguetes. Entonces, el banco empieza a revisar. Y dice. No, es que tú fuiste. Chécale bien. Y ya después te acuerdas. Y dices. Ah, sí, es cierto. Yo fui quien compré unos juguetes. Oh, pues, discúlpenme usted. No te preocupes. Te dice el banco. Te cobraré 200 pesos. Por andar de. Diciendo que no fuiste. A eso se refiere con. Con reclamación improcedente. Y sería por cada evento. No es mensual. Es por cada evento. Así es que si ves tres cargos que tú no fuiste. Entonces, ahí tú sabes si le reclamas los tres. Para que pague 600 pesos. Reposición de tarjeta. Reposición de plástico por robo extravío. Por evento. 150 pesitos. Solo por el hecho de que te lo robaron. O se te extravió. ¿Quieres la otra tarjeta? Sí. Págale 150 pesos. Reposición de tarjeta de plástico por desgaste. Ah, pues ya se desgastó la tarjeta. Este, pues ya no se ve. Entonces, no hay problema. Te la cambio. 150 pesos. Reposición de tarjeta de plástico adicional por desgaste. No, pues que ya no se ve. Que ya no se ve el número, etc. Ah, no te preocupes. Te la cambio. 150 pesos. Cobranzas. Gastos de cobranza. Antes del siguiente corte. Después de la fecha. Límite de pago. Eso quiere decir. Que bueno, no pagases a tiempo. O que hiciste hacerte el vivo. Y pagaste supuestamente. Después de la fecha. Pues ya va listo, ¿no? 375 pesos. Esta tarjeta también tiene la facilidad. De poder retirar dinero. Lo he dicho siempre en mis videos. Nunca saquen dinero. De la tarjeta de crédito. Al menos. Que realmente ocupen el dinero. O traten. Si son de los que siempre andan sacando dinero. De la tarjeta de crédito. Busquen una tarjeta de crédito. Que el porcentaje sea menor. Pues esta tarjeta de crédito. HCBC. To now. Es el 6.5%. Es totalmente altísimo. No lo recomiendo. Pero pues. Después. Sacar dinero por banca. Por internet. Ventanilla. Cajero automático. Cajero de otros bancos. Cajeros. De otros bancos. En el extranjero. Muy importante. La parte de abajo. Dice. Utiliza tu tarjeta de crédito. HCBC. To now. Todos los meses. Por 2500 pesos. O más. Y ahorrate la comisión. Por mantenimiento. Y administración. Muy importante. Esta parte. Las famosas. Letras chiquitas. Aquí. Si tu gastas. Arriba de 2500 mensuales. Pues ya te vas a ahorrar 99 pesos. Ya te ahorraste 99 pesos. Pero pues. Por alguna razón. ¿Verdad? Puede ser que. Habrá veces que dices tu. Pues la verdad. Hoy no. No pienso gastar. Y a lo mejor no gastas 2500 al mes. E incluso. Aunque hayas puesto. Este. Cargos automáticos. Pues recuerda. Que siempre te van a estar cobrando. El mantenimiento. Y administración. De la tarjeta. Así es que. Pues bueno. Yo sé que son 99 pesos. Realmente. No es mucho. Pero imagínate. Que se te olvide. Tal vez. Unos 6 meses. Que por alguna razón. Pues no usas mucho la tarjeta. Pues tendrías que pagar. Casi 600. 800 pesos. Ya gratis. Y creo que a nadie le gusta regalar el dinero. ¿No? Entonces. Tengan cuidado con eso. Todo es en moneda nacional. Y por último. Dice. Cat. Mesas sin intereses. El 0%. O sea. Pocas palabras. Este. Cuando tú. Compras a mesas sin intereses. Pues no te van a cobrar nada. ¿No? Cat promedio de la tarjeta. HSBC. 2NOW. Es de 72.8%. Les digo una cosa. Esto es un insulto. Pero bueno. Ahora. ¿Quién querrá esta tarjeta? Y. Si es bastante cara. ¿No? Aquí. Me gustaría también. Hablar. Sobre. El saldo. HSBC. 2NOW. Eh. No aplica. Solamente para los primeros 50 mil pesos. De compras de cada mes. Ok. Aquí hay una limitante. Esto quiere decir que una persona puede gastar todavía hasta 50 mil pesotes. Al mes. Para que le regresen al 2%. Si alguien. De casualidad. Dice. Yo voy a gastar 60 mil pesos. Ok. No hay problema. Gastas tus 60 mil pesos. Pero nomás te voy a dar. El 2% de los 50 mil. Ok. Entonces para que ahí. Si ustedes son de los que gastan arriba de 60 mil pesos. Pues. No. Va a ser de los 60 mil pesos el 2%. Va a ser de los 50 mil. Y lo importante. Quien quiere su dinero. Cuando lo va a recibir. El saldo HSBC. 2NOW. Se verá reflejado máximo. Dos días hábiles posteriores a la compra. Ok. Muy importante. Eso quiere decir por ejemplo. Hoy compro. Una cantidad de dinero. Entonces. En dos días. Del dinero que yo compré ese día. Me regresan el 2%. Luego al día siguiente. A lo mejor yo compro otra cosa. Dos días. Y me regresan. El 2%. Y pues obviamente. Se va a ir acumulando ese 2% chiquitito. Chiquitito. Hasta llegar a ser un dinero un poco más amplio. Suponiendo el ejemplo de los 10 mil pesos. A lo mejor esos 10 mil pesos. En el durante un mes. Me gasté mil pesos un lunes. 3 mil pesos a lo mejor un martes. Y así hasta juntar los 10 mil. Y así se fueron acumulando el 2% o 2% de cada uno. Eso es para que vean. Obviamente. La comisión anual. Pues no tiene. No tiene comisión anual. Esta tarjeta de crédito. Pero no confundir. Porque muchos dicen. Wey. No tiene. Wow. Wow. Y empiezan a alegrarse. Pero recuerda. No tiene comisión de anualidad. Es el 0%. Pero si tú no gastas arriba de 2 mil 500. ¿Qué crees? Te van a cobrar 99 pesos al mes. Entonces ahí tú debes de estar siempre al vivo. ¿No? La pregunta sería. Ventajas y desventajas de esta tarjeta de crédito. HCBC2Now. Haciendo la review de esta tarjeta de crédito. Les voy a decir. En mi punto de vista. Si la recomiendo o no. Muy fácil y muy sencillo. Yo se los voy a explicar. Si eres una persona. Que no tiene ninguna tarjeta de crédito. O no ha tenido. Y tienes esas ganas. Y deseos. De tener una tarjeta de crédito. Te la recomendaría. Esta tarjeta. Te la recomendaría. Pero. Pero. Si en esta tarjeta. Tú vas a siempre pagar. A tiempo. En pocas palabras. Vas a ser el totalero. Si tú vas a ser totalero. Y es tu primer tarjeta de crédito. Adelante. Saca esta tarjeta de crédito. Sácala. Vale la pena. ¿Por qué? Porque sería tu primer tarjeta de crédito. Y todo lo que compres. Gastes. Va a ser en esta tarjeta. Entonces. Créeme. Sin conocerte. Te puedo asegurar. 100% seguro. Que tú vas a gastar. Arriba de 2.500 pesos. Luz. Agua. Ropa. Transporte. Aerolíneas. Tus gustos. Cine. Star Packs. Todo lo vas a gastar. En esta tarjeta. Y te va. Digo. No es mucho un 2%. Pero te va a regresar dinero. Y posteriormente ese dinero lo puedes incluso utilizar. Ya habíamos visto que hasta lo puedes retirar. Además. Si te gusta estar en Uber. Y eres el que. Voy a checar el Uber. Voy a irme en Uber. Esa tarjeta es para ti. Si es la primera tarjeta de crédito tuya. Y si vas a ser totalero. Si vas a ser totalero. Adelante con esta tarjeta. Adelante. Es la única forma que yo recomendaría esta tarjeta. Nada más así. Entonces. Conclusión. ¿Es tu primera tarjeta de crédito? Si. Vas por buen camino. ¿Vas a ser totalero? Si. Vas por buen camino. ¿Vas a ser los gastos? ¿Compras siempre con la tarjeta de crédito? Si. Estás por buen camino. ¿Viajas mucho en Uber? Si. Estás por buen camino. Es la tarjeta ideal para ti. ¿Cuándo no recomiendo esta tarjeta de crédito? ¿Tienes otras tarjetas como City Banamex? ¿Tienes tarjetas como Inbursa? ¿Tienes tarjetas de Invex Volaris? ¿Tienes tarjetas a lo mejor de Santander? Si tienes otro tipo de tarjetas con beneficios diferentes, esta tarjeta no es para ti. No es para ti. ¿Por qué no es para ti? Vas a decir. Muy sencillo. Ejemplos. Vamos a suponer que en este momento lo que me están viendo tiene una tarjeta City Banamex. Ya sea la clásica, ya sea la Bestmark, la Oro, la Platino. Ahí tú tienes puntos premia. Y todo lo que gastas te da puntos premia y también te regresan dinero. ¿Ok? Entonces si tú sacas esta tarjeta teniendo puntos premia, ahora para empezar y no tener que pagar una anualidad mensual entre comillas disfrazada en mantenimiento y administración de 99 pesos, tendrías que estar dividiendo ya tus gastos. Pagar un poquito con la tarjeta de City Banamex y pagar poquito con la TUNOW. Porque si te pasas de que no pagaste 2,500 al mes de gasto, te van a cobrar 99 pesos. Ahora que si te gusta regalar al banco 99 pesitos cada mes, bueno pues adelante, sácala, ¿no? Pero no lo recomiendo. En pocas palabras, toda persona que tenga una tarjeta que le da beneficios en puntos premia, puntos de Club Premier, puntos Banorte, o te da dinero en, por ejemplo, 3% en las de Imbursa de Sam's o de Walmart, ¿para qué sacas esa tarjeta? No te conviene. Tendrías que estar dividiendo para que no estés pagando la cantidad mensual y el cargo de mantenimiento. Si tú eres también de las personas que yo no uso Uber porque ya tengo carro, pues ¿para qué quieres esta tarjeta? O a lo mejor usas Uber pero muy de vez en cuando. Cualquier otra tarjeta en el mercado sirve para Uber. ¿Para qué quieres esta? Si a lo mejor tú eres una persona que te gusta viajar, te gusta viajar, te gusta tener abordaje principal, estar en zona VIP, pues esta tarjeta Chunao no te sirve de nada. O sea, ¿para qué la quieres? O al menos que no tengas una tarjeta que te dé puntos premia, puntos en Bursa, puntos Premier. Entonces, ahí a lo mejor sí te podría convenir. Pero esta tarjeta, recuerda, esta tarjeta Chunao es para simplemente totaleros. Esta tarjeta, la verdad, no es para usarla a meses sin intereses. Aunque te dé la opción, no es para usarla a meses sin intereses. Tampoco es una tarjeta de crédito para que te estés endeudando con esta. No es para endeudarse esta tarjeta. Esta es para totaleros. Es para gente que rápidamente quiere un financiamiento a lo mucho de 50 días. Ahí está, banco, ahí está tu dinero. Mi dinero, me das mi 2% y lo felices los dos. Esa es mi opinión. Analicen. Y esta tarjeta ha hecho un boom en las redes sociales. HCBC la promocionó más en redes sociales que en televisión, pero en televisión también sale. Y te la están vendiendo como pan caliente. El 2Now de HCBC, con todo el respeto que tiene esta institución y me merece, esta tarjeta de entrada debería de haber dicho. ¿Eres totalero? Ah, la tarjeta HCBC, 2Now. O sea, la hubiera promocionado para gente totalera. A mi punto de vista, y creo que los que me están escuchando y viendo, analícenlo. Les estoy diciendo la verdad. Así es que he dicho por cuál yo la recomendaría y por cuál no la recomendaría. Y bueno, nos vemos en otra review de tarjeta de crédito. De cualquier otro tipo de tarjeta. Y pues muchas gracias por ver el video y espero que te haya servido la información. Recuerda, deja tus comentarios, sugerencias y dudas. Y trataré lo más pronto posible contestar. De hecho, este video lo hice porque ya me habían dejado un comentario que querían saber la review de la tarjeta de crédito. 2Now, entonces pues muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos y disfruten de sus tarjetas de crédito. Hasta la próxima.